Yeah! Fire! Fire! Oye, creo que la cámara está corriendo desde hace rato, no sé si en la guinita porque yo la usé hace rato porque... Estoy grabando esto! Ya! No mames, yo estoy perdiendo el claro ya, no sean culeros! Ya, dense ya! 3, 2, 1! Estamos de regreso, hijos de perra! Comprados, Podcast Pro, una vez más los mismos de siempre! El mismísimo... Red One! Un aplausito, un aplausito, todos en su casa, todos en su casa, todos en su casa! La banda aplaudiendo en su cantón! ¿Por qué aplaudes, hijo? ¡Mamá! ¡Es el jugador en la tele! ¿Sabes? Otra vez cogiendo en el cantón, Roberto! Nuestro, segundo acompañante, MDGO! Mucho aplauso, mucho aplauso! ¡Hijo de su puta madre! Todos en su casa, todos en su casa, sí, sí, sí! Un servidor, ya conocen, el famosísimo, conocido desde Berlín hasta China! Ni siquiera sé qué es! Che, mamá, estoy diciendo! Joder, fresquito, cabrones! ¿Cómo están? Sí, sí, sí! No sé, todos se pararon! En su casa se pararon! La aplaudieron en rojo, pero a mí... Se pararon! Yo los vi! A la hora que todos los youtubers están haciendo barras, los papás del fresco, se pararon! ¡Aguas, eh! Acá tenés hijos de perra! Y hoy, pues, tenemos un invitado muy especial! El primer invitado que vuelve a salir en un podcast, está aquí de regreso, es... Seor Amor! Seor Amor, ustedes de Monterrey, un aplausito, por favor! ¡Uh! Gracias! Lo que ustedes saben es que hay gente viéndonos y los pendejos no aplauden! Pero bueno, gracias! Gracias! Este... Podcast Pro es grabado con público en vivo! Podcast Pro es grabado con público en vivo, cabrones! ¿Cómo lo ven? Y, pues... Risas de ahí, cal! ¿Vaile improvisado? Una pinche disculpa por no haber grabado podcast! No, la neta, no! Disculpas, no! Disculpas, no! Esta es su droga, negros! Ustedes vienen por más! Ustedes vienen por más! Cabrón, se te olvidó presentar al señor aguacate de huevos! Me lo presentas! Perdón, wey, perdón! Una disculpa, perdón! Señor! Una disculpa, señor aguacate! En caso de que no nos lo conozcan, es un comba que hicimos en vacaciones! Ese chido de yuca, lo que hicimos en Yucatán es chido! Es la bandera, es la bandera ese, wey! ¿Sabe qué pedo, wey? Casi no habla! Nos metimos en un perote, wey! Pero siempre está feliz, wey! Lo terminaron rajando, wey! Lo terminaron rajando, wey! Quedó con la panza de fuera, pero igual, wey! Es la bandota del señor aguacate! Nos van a estar acompañando para eso! A ver, empiezan a conocerla! Y ese wey sí recibió un aplauso, cabrón! Yo me imagino que en su casa todos dijeron, sí, wey! No te pases de verga! El señor aguacate! Presénteme ese hijo de perra que está por ahí! Temporado! Estamos aquí una vez más gente! Una disculpa! O la que se había razón! Les tenemos que cortar la droga, ok? No podemos dejarlos! Fue como anexarlos! Ya estaban descontrolados! Ya estaban descontrolados! Ya estaban descontrolados! Estaban descontrolados! Un episodio con el mago les paró las tetillas! Jijiji! Tranquilos! Estamos de regreso! Ok? Con noticias! Con... Sucesos! Historias! Anécdotas! Chistes! Pendejadas! Música! Amor! Freestyle! No da pena a todo el mundo! Ok? Claro! Pues bueno! Que hicieron? Que hicieron en las vacaciones? Que hicieron? Si! Que hicieron mientras no estaban? Platíquenos ustedes! También déjennos aquí en los comentarios! Este pedo es como regresar a la escuela! Cuando regresas! Sí! Sí! 7 de enero a la escuela, wey! Y entras acá! Con tu pinche uniforme nuevo, wey! Y con lo que te trajeron los reyes magos! Mira pendejo! Me trajeron una barra! Me trajeron un joven hijo de puta! Me trajeron un aguacate! Pues yo fui a Colombia! Hijo de perra! Que tal? Está chido! Fui a Medellín! Con la bandita Los Parceros! Y fui con el Chang! Con el Chang! A darme una batalla de exhibición! Y a ser juez de la Gold Battle! Colombia! Que tal fue? Estuvo muy chido wey! Hay muchos niveles! Vi cabrones como el Bitkilla! Como el Iron! Como el RBN! Como el Ñeco! El Ñeco está loquito! No se si lo has visto! Es uno que tira una rima de Quienes son mas idiotas! Los que la vendemos o los que la consumen! Ese wey es muy chido! Es el de las Rastos! Ajá! Rastos Rastos! Osea vi aca! La Catego de Colombia! Como tambien vi este! A dos morrillos que le estan dando bien verga wey! El Grenja y el Azrael! Grenja? Grenja y el Azrael! Si se rifan! Aparte toda la banda aca! Super buen pedo! Me puse hasta la verga con Ron Medellín wey! Fumando unos buenos varetos! Re chimba en el parche! Me subí al teleférico wey! Fui a la Comuna 13! La Comuna 13 wey! Es como un puto barrio en una favela wey! Donde has de cuenta que es muy rap wey! Porque antes asi! Como que estaba muy culero la situación! Si tienen chance investigan de la Comuna 13! Y en la Comuna 13 wey! Varia gente se juntó! Y osea cuenta! Y la misma gente de ahi! Que dejó las armas! Las pandillas! Para agarrar una lata de graffiti wey! Un micro! Y hacer mas bonita a su comunidad! Y ahorita vas wey! Y es turístico wey! Osea es como una loma donde vas subiendo! Son favelas! Tienen escaleras eléctricas! En un lado tienen un spot! Unos b-boys! Aja! Estan los b-boys rapean! Digo! Estan los b-boys bailando! De repente subes un poquito mas! Y hay un bar! Y hay unos weyes que tiran freestyle wey! Osea! Y luego vas subiendo mas! Te enseña la cultura! Esta muy chido! Muy rap! Un buen tour para una MC banda! No conociste a donde se hace Betty la Fea! No wey! Betty la Fea! No mames! Donde se hace Betty la Fea wey! En Colombia! Bueno ya no se hace! Se hacía! Se hacía! Si no saben! En caso de que no sepan! Queremos declararnos! Lo vamos a admitir! Señor y yo somos muy fans de Betty la Fea! De Betty la Fea! Lo vemos en Netflix! Esta muy cabrona Betty la Fea! Como se puede! La Chile te enseña! Les voy a decir algo! Yo un día estaba con el corazón roto! Y le dije a mi hermano! Wey! A Chile! Me mandaron a la verga! No se que hacer wey! En el amor nunca se que hacer! Que hago! Y me dijo! Vamos a ver Betty la Fea! Vamos a ver Betty la Fea! Que chingue su madre! Y hoy! Me cojo 20 viejas diario! Así! Feas! Pero! Feas! Pero 20 cabrona! Lo que entre! Es a lo que voy! Betty la Fea! Me cambió la vida! Se lo recomendamos! Está en Top 10! Está en Top 10! En México! Está en Matrix! Aparte! O sea! Pueden verlo! Es una serie un poco vieja! Pero intensa! Hasta! He llorado! No admito! Betty! Está culera su situación! Está bien pinche fea la Betty! Sabes! Está culera la Betty! Le va mal! Toda la serie trata de que! Se pone chila! Pero! No quiero spoilearlo! No quiero spoilearlo! No! No quiero spoilearlo! Es una serie del paseo! Pero! Veanla! 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 Tu R! Qué tarde! Pues nada! No fui a Colombia! Pero! Anduve dando el rol! Por! Por el país! Fui a! A La Paz! Fui a Los Cabos! Eh! Hace 8 días andamos en Mérida! Fui a Aguascalientes! Ganaste Supremacía! Eh! Si! Gané la! Te checas! No! Cagón hijo de eso! No! Osea! Que bien! Que bien por el R! Pero te checas! No! Pues yo creo que empecé más que nada con el plan de! De pues ya! Corretear la chuleta este año! No! La neta! He tenido buenos resultados! He estado en! Como 10 eventos! Y! Y! De ahí! Pues! He tenido! Efectividad en un 80%! Entonces pues! Pegarle! Hemos! Hemos andado cotorreando! Ajá! Cotorreando y pegándole! Y ya sabes! Pues! Sí! Ahorita ya! Ya estoy cerrando fechas! Afortunadamente ya! Ahorita tengo 2 semanas de descanso! Bueno! Una semana! Esta mañana es el jueves! Una semana de descanso! Y la siguiente semana! Fum! Volvemos a la terapia papi! Y de ahí! 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 Un saluduto para la gente de Jan Baros! Un saludo para el SNOK! Aquí estamos todos! A la banda de los mochis Sinaloa! Fierro con pajales a la verga! Pendejos! Y la pregunta del millón! Ya que estamos hablando un poco de freestyle! Algo que yo estoy seguro que la gente va a querer saber! Que pedo Jotos! Que pedo! Van a buscar el acento este año? Hostia que si! Esa es la pregunta! Claro! Este año se van a querer! Después de este año! Chile! Después de su batalla de formato FMS wey! No es por mamón! No es por chuparla! Son mis compas! Y lo que quieran! Pero yo saben que soy muy real y muy crudo! Lo que pienso lo pienso! Y creo que lo que ustedes hicieron! No se ve tanto en nuestra FMS wey! Eres tu! Espera! 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 Por problemas ajenos a Podcast Pro Malvados y Sucedidos! Tuvimos que tener un corte técnico! Una disculpa! Esa chingadera que acaban de ver Que acaba de salir No sabemos quién fue realmente No sé si haya sido rojo, si haya sido fresco, si haya sido yo Pero hoy grabamos unas pinches chingaderas Antes de empezar a grabar esta babada Para ese tipo de detalles Para cuando crean ese tipo de cosas Porque nos empeñamos en hacer un buen trabajo Queremos hacer algo bien para ustedes Porque los pongo en situación de repente O sea, esto no se va a ver, obviamente se va a cortar O no sé si le valga tanto a ver a Lupus Pero Lupus se levantó y le empezó a pegar con el micrófono en la cara al fresco Diciéndole, habla bien hijo de tu perra, man Eso sucedió gente Ustedes no lo ven, pero sucedió Este cabrón me agredió Yo no estoy aquí por gusto Ya, ya, ya calmamos Ya se tranquilizó el llanto Ya calmamos, ya regresamos Ok, respiramos todos a la vez Tres, una, dos, tres Yo me soplé Soplé No, soplé, güey Soplé, soplé FMS FMS, sí Yo digo que sí Sí, la neta sí ¿Sabes qué? Me inspiré mucho con el Garcita Yo siento que el Garcita fue la viva prueba O sea, más que el Skipper, más que el V1, güey Yo digo que la muestra de esfuerzo, güey Es el Garza Es el puto Garza, güey Porque el Garza fue el único que Ya está ahí, güey No lo quieren Pero en él, güey Pinche Garza, aférrate, güey Ya, ya, todo puto año la perreaste, güey Para que Para que Güey, ya, ya rindió frutos Hazla, hazla, hazla Pinche Garza Un shoutout para los bordes Un shoutout para todos los de Monterrey ¡Oh, shit, nigga! Sí, sí, sí Ah, no es un negro, el Skipper, el V1 Pero esa bandida El V1 no es el Monterrey No, pero dijeron de los Borders Ah, no, sí, sí Son Free Chaps Bueno, Free Chaps, sí Free Chaps, también, es la banda ¿Estás bien? ¡Qué lo que! ¡Qué lo que! Saludos para toda la banda que la sigue cotorreando ¿Quiere 35? No termina, ¿en qué termina? 35, 89 Hazme mamá, pasame En serio, tengo que contestar Perdona, gente Bueno, ustedes pueden ver su llamada Ustedes pueden ver su llamada, tío ¿Va a 30%? Hoy... Hoy hubo regreso raro, hubo regreso raro No sé si eso se vayan a cubrir Se va a cubrir Se va a cubrir, ¿no? ¿No? ¿Va a salir? Regresamos, regresamos, no pasó nada Eh, sí, usted fabrica ¡Nara, nara, nanara! ¡Ey, bro! Se me fue Pero regreso ¿Qué, güey? ¿La Chile y él estábamos viendo el Buenos Aires Trap del Alemán? No mames, güey Ese perro está pesado güey Ese perro sabe dar show, ¿eh? Sabe dar show, güey Ese... ese momento en el que así la hacemos Guau, 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 guau. Así ve a todo el público coreano. Pero regreso, bro, y no, güey. En vivo se ve bien cabrón esa mamada. Yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez. O sea, o sea, o sea, o sea, lo que, lo que se, lo que era un error lo convirtió en una puta genialidad. Sí, güey, lo convirtió en una puta genialidad. Y aparte, no mames, güey, esto tiene, es un pinche orgullo para nuestro país, el hecho de que un cabrón vaya a otro país y se haga brincar. No mames, ahí estaban los de la R.I.P. Gang y le vencía, güey. Es mexicanote el vato. Sí, bien mexicanoote, güey, lo que es ¡Viva México a la verga! Así de repente agarra el micro y grita ¡Viva México a la verga! Viva, ¿sabes? En otro país que gritan, viva a tu país. Sí, está cabrón, está cabrón, muy, muy chido. Bueno, bueno, papi, continuamos. Ustedes platíquenme, señor, ¿qué hizo este, estas vacaciones? Pues yo no subí de vacaciones. ¿Cuándo fue la última vez que salí aquí hace como un año, no? No, tiene como cuatro meses, ¿no? Sí, cabrón, no tenemos ni un año de conocerlo. Creo que yo no vine esa vez. No. Fue como en abril, ¿no? Ya tenéis rato, pues. No, si empezamos está mal en agosto, ¿no? Agosto, ¿no? Sí. ¿Sí? No, porque yo cuando vine a abrir a Barderos fue cuando salí aquí y fue en abril. No, güey, lo de Barderos fue el nueve de agosto, menso. Ah, pues sí, no, o sea, pero ya que estoy de vuelta. Yo viajo en el día. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo su diciembre? ¿Qué hizo su navidad? En diciembre, en diciembre le caí aquí al compa fresco, ahí a San Luis. ¿Cómo es San Luis? Fuimos a San Luis y, pues, conocí a ese family, conocí a la mía y echamos un marranito. Estuvimos a Monterrey, ¿no? Sí, también fuimos a Monterrey, siempre. Fuimos un mes en Monterrey, tiramos un show con los de Change. Sí, un show y ya. El cumpleaños del que íbamos, muchas gracias para el que íbamos. Un poquín que íbamos. Y luego ya venimos a San Luis y, pues, en San Luis no hicimos nada, pues, más que tragar y disfrutar la fiesta con la familia y vernos aquí ahora. Otra vez, ¿no? Otra vez. Otra vez. Después de haber tenido un tour intenso, pues, aquí estamos, enfermos, pero responsables. ¿Qué tal te ha pasado en el tour? Platícate un poquito la banda, ¿cómo fue el tour? En resumidas cuentas. Intenso, ¿no? Estuvo denso, estuvo denso. Estuvo denso. Estuvo denso. Estuvo denso, pero, pues, muchas gracias a la gente que fue, la neta, la prestamos un chingo, a pesar de que todavía no estamos como a un nivel para llenar plazas o así, la gente se va a caer y da un amor bien cool. Esto es chido, neta, un chingo amor para la gente de Querétaro, güey. Neta, en Querétaro me impresioné, güey. Neta, Querétaro fue una cagada, güey, porque nosotros llegamos y, neta, pusimos una cara así como de verga, va a valer verga, ¿sabes? Vimos, no había nadie, güey, dijimos, esto va a valer pito, güey, a ver por gente grande, güey, o sea, no vamos a hacer nada, dijimos, vamos a tener un show, el señor se me acerque, me dicen, este es el mundo de los eventos, ¿sabes? Así pasa, güey. De la nada, güey, empiezan a dar los shows, los que nos abren antes de nosotros, güey, los dos flojos, empieza a llegar más gente, güey. Tiro show yo, empiezo a levantar, güey, tira show Tony, güey, todo vale verga, güey, empieza, neta, la puta gente se había emocionado tanto, cabrón, neta, Querétaro, güey. Yo estaba impresionado porque ninguno de nosotros es de ahí, ¿sabes? Sí, exacto. Cantando a la puta gente la pencherola de mierda, güey, sube este perro a reventar el escenario, este hijo de puta y el Tony tienen un show muy bien bajado, güey, pero diferente, ¿sabes? Ese hora es como que pura energía, agarra el micro y... Como no sé, güey, una puta que enki dama, güey, neta, pura energía ahí en show, y el Tony es más como todo bien practicado, o sea, es como un pedo bien jedi, un arte bien practicado, ¿sabes? De hecho, yo estaba, tenía una teoría de que ser trapero y ser jedi es muy parecido, ¿ok? Ustedes, ustedes no lo creen, pero esto es todo un arte, el arte de ser trapero. El mero momento, como un jedi, el mero momento es cuando agarra la espada y se tiene que dar una madre, el mero momento de un tropeo es cuando agarra el micrófono como su puta, sale de luz y lo prende. Hijo de su puta madre. Muy pasada de verga, güey, neta, pasamos bien en Querétaro. Hubo gente que respondió muy de huevos. Y nos saltaron la gente de Querétaro, un saludo para el siempre. Para la gente de jugo. Para la gente de jugo, jugo, sigan ese pedo, banda, vayan a buscar los jugos, van a hacer unas fiestas que probablemente van a llegar a tu ciudad sin que te des cuenta. Son unas fiestas que esos güeyes, la primera edición fue en Querétaro, y van a seguir haciendo ediciones, por lo que tengo entendido, que nos sorprendan ciudades más grandes como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Dios quiera que todo sea libre y nos vuelvan a ver ahí, ¿no? Un chingo de abrazos a gente, un chingo de saludos, güey. Neta estuvo de huevos y pues nada, güey. Después de eso, venimos a huevonear. Un rato aquí en Ciudad de México tenemos como putas verga, güey. No sé cuánto tiempo tengo. Es que estuviéramos a Guadalajara, güey, pero... Pero no fuimos en Querétaro, Guadalajara. No, vinimos aquí a huevonear un ratito. Nos lascamos los huevos y de regreso a Guadalajara, donde, pues, no tal vez pegarle, ¿no? Sí. Guadalajara también, mucho amor, muchos fans, güey. ¿Sabes? Guadalajara sí es lo que me hagan a mucho fan. O sea, mucha gente que sí... Está muy grande la escena de música en Guadalajara. Está más establecida todavía que Monterrey. Sí, gigantesca. Hay mucha oportunidad. Muchos sellos, muchos... Mucha gente que te pueda, pues, dar un barro, ¿no? Para que tú empieces... Hacer ese pedo, güey. Sí, güey. Conocimos Ismo Label y en realidad yo me quedé impresionado. Ismo Label es donde trabaja Tony, que es el güey con el que regularmente hacemos música. Y verga, güey. Está... Está cabrón. O sea, no te tienen ahí todo. O sea, tú llegas y es una puta casa, güey, que tiene un estudio, güey, que tiene una sala de conferencias, que tienen güeyes en computadoras, diciendo quién sabe qué, güey. Así, bien Facebook, bien Facebook, bien Google, shit. Así, fumando mota, güey. Sí, fumando mota y... En lo que del otro lado están así trabajando, güey. Tú estás al otro lado de la sala fumando switch y fumando mota, güey. Llegas y abres y está el puto estudio que es un estudiezazo, güey. Estoy un chico, güey. Ahí para hacer ejercicio, güey. Para hacer ejercicio, güey. Es todo un pedo Ismo Label, güey. Neta, está muy cabrón la escena de Guadalajara. Fuimos a... Bueno, yo fui a Trap House. Está muy, 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 muy verga. Fui a Trap House, conocí Trap House en Guadalajara. Es un lugar muy verga, güey. Se me hace que falta un lugar así aquí en Ciudad de México, que es como una casa de trap. Sí, un antro, un antro. Un antro de trap, güey. Muy verga, güey. La gente que va está muy metida en ese pedo, güey. Tiene un escena de trap muy, muy bien hecha, güey. Este güey conoció en Américas. Sí. ¿Qué tal? No se me recomiendo, no vayan a Américas. ¿Ya vayan a Américas? No. ¿Ya fue a Américas? Sí. ¡Ja! Está teyendo de semana. Sí, no vayan. No, hermano. No vayan preparados al listado, sí. Vayan preparados para conocer al diablo. Sí, para conocer al diablo. Igual todo muy bien, eh. Todo, todo muy de lujo. Grabamos un nuevo tema. Sí, un nuevo temita que, pues yo digo que, no sé si la otra semana, si esta semana o la otra subimos, con video y todo. Realmente está muy chulo. A ver si lo pueden tapar. ¿Se les gustó Uva? Uva, este, les va a gustar otra vez. Les va a gustar otra vez. El, el, los pinches. ¡Tópelo! 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 Otra vez, próximamente en las redes del Seor. Oye, ya hablan de tus redes y de tus últimas ruedas, qué pedo con Recaya, eh. No, pues, le ha ido muy bien. Eh, de hecho, es algo que no me esperaba, ya que es un tema un poco largo. Y aparte es algo que no mucha gente está haciendo. Es algo como que entre artístico y experimental, entre sonidos. Pero gracias a Dios a la gente. Yo, de alguna manera, yo pensé que se iban a volar de mí o algo así. Sí. Porque esa canción, bueno, yo la, me basé en una canción de Gloria Trevi, que de ahí me solté el cabello, me vestí de reina. Y, pues, de ahí pasó, pues, me puse a recaída como que fue por el hecho de que hice la canción, ¿no? De al principio estar hecho mierda por alguien y luego levantarte y volver a recaer en la misma mierda que había superado. Sí, a ver. Y, pues, a la gente le ha estado gustando, se haya ido identificando. Y qué chido, la neta. Muchas gracias otra vez a todo lo que escucharon este mitas. No me hagan tanto caso como quiera. Pero sí, gracias a Dios, está muy chido. No, güey, es que, pues, de cualquier manera estuvo muy verga. Yo, pues, sí, güey, sí sigo tu música, me gustó mucho, güey. Eh, y realmente fue un pedo muy distinto, ¿sabes? La neta, sí, de estar escuchando así como el pedo trapichero del Seor, güey, como tal, güey, no sé, mantener una línea como en espera, güey, ni nada, nada, un pedo así, güey, y de repente llegas con ese vergazo de recaída, güey, pues, tú le cambias completamente el pedo al ritmo, güey. Como que reseteas a la gente, ¿sabes? Yo se la estuve enseñando, cuando la sacaste, güey, eh, una semana antes andaba aquí, güey, y me fui a Los Cabos, todo en ese pedo de, de ese trip de esa rola, y acá, güey, escuchando esa rola en todo momento, güey, íbamos en la puta carretera, güey, a la orilla del mar, güey, de repente sales a la rola en el playlist, güey, y se hace como digo, oh, shit, bueno, así. Qué chido, güey. Pasado de verga, se le estuve, le enseñé la rola a la banda, y se dice, güey, cabrón, ¿cómo que no has escuchado del Seor? Estás pendejo, ¿qué, güey? Sí, sí, yo también cada, cada vez que voy acá a los viajes los preso, como acá, es como que no topa su, mira, te dejo poner la pantalla de tu Barber Show esto, güey. Ah, güey. Sí, yo creo que es algo que, que pasa, güey, la neta, no sé, güey, a mí me, me da gusto que, que banda con ustedes lo estén haciendo, ¿sabes?, por ese punto que, que se animen, que, que salgan, que viajen, que, que, que se inspiren a hacer su pedo y que la rompan en su pedo, güey, está muy pasado de verga. Sobre todo porque sí está medio pesado de repente a veces. Sí, está muy pesado, güey. Es más pesado de lo que parece, pero está chido, güey. Es más pesado de seguir jalando, ¿no?, seguir haciendo música y demencia. Pues, ¿qué?, hablando de música, ¿qué tienen para nosotros? Bueno, yo. Tour. Hace poquito tre, trepé, trepé una rolita, no sé si la quieran, la hayan escuchado, si me respeto, en caso de que alguna persona de las que están viendo este pedo no vean la corran a verlo, el video me lo grabó el Tony, lo grabé en Monterrey con este hijo de perra, ahí sale. Salud. Salud. Tira con la guasa. Me gustó mucho, es uno de los primeros temas que vamos a, a manejar este año, de hecho, este año, quiero, eh, les aviso, hijos de perra, jaja, que se estén bien quietos en su puto sillón, porque chile, no voy a dejar de hacer música este año, quiero subir mucho más, quiero que realmente empezamos a consolidar algo más grande musicalmente, todavía falta bastante tiempo para lo que yo quiero hacer, realmente, pero, gracias a Dios se han consolidado un chingo de cosas, este febrero, no sé si, no creo que para conseguir el podcast ya esté, pero, por lo menos en febrero les prometo que va a haber un nuevo tema, un nuevo videito, a cargo de todos flotan, a cargo de Lupus, es un hijo de perra, es muy bueno el puto, eh, les espero luego febrero, voy a aventar más temas con él, mismísimo, con uno de mis grupos favoritos de toda la vida, Change, eh, vamos a, hicimos un tema, que se llama no sé, wey, que neta estoy, estoy enamorado de ese pedo, wey, muy agradecido por haber podido colaborar con él, en Monterrey conocimos un chingo de gente, Young Taman, si no acuerdas a Young Taman, hijos de perra, ese wey se tiene, uh, Young Taman es otro pedo, wey, todo eso, vayan a escuchar todo eso de Young Taman, neta, corran a escuchar ese pedo, si les gusta el trape en nuestro país, wey, es un movimiento que está creciendo mucho en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, está abordando, wey, voy a hacer que llegue hasta acá también, vamos a hacer más eventos para que se jaden y demencia, pero Change, tópelo, recomendaciones musicales, busquen Change, Young Taman, neta, el Always Broken, Luis, que fue con los que participamos en este último, eh, tema, wey, el Lion, que yo no lo voy a decir el Lion, a partir de ahora es el, el Joss Brrr, el Joss Brrr, el Joss Brrr, el puto Joss Brrr, tenemos ahí unos temas pendientes, eh, Wavy Boys, vamos a grabar un puto video, acuérdense, acuérdense de este momento, acuérdense de este momento, eh, otro tema que se llama Blockstar, que por ahí lo estamos terminando, este wey se grabó una con el, eh, ah, una con el Joss Brrr, con el Joss Brrr, quedó chula, quedó chula, quedó chula, producción por el falto, wey, neta, el falto, se la rifa, se la rifa el puto falto de cagada, wey, eh, ¿qué más? ¿qué les puedo explicar? Pues nada, echarle ganas, gente, echenle ganas, si tienen sueños, párense y hagan las cosas, que si se lo vean, si les echan quilo, wey, las cosas suceden haciéndose, ¿no? ¿qué nos hace? Nada, tú tranquilo. Ah, es que me paniqueo, es que ustedes no vean, pero esos cabrones se paran, aquí a lo mejor ustedes nos vean, aquí a los cuatro, pero es que esos cabrones se paran así, se sacan la verga y me veo así, ¿qué hago, wey? ¿qué hago? Así, se me empieza a jalar el frente de mí, yo de, ¿qué, qué, qué está haciendo, Lopuz? Tranquilo, wey, por favor, es un programa familiar. Metisitas, metas hablas, metisitas, metas hablas. Lopuz nos trae por otras cosas, eh, este es un pedo medio oscuro, iluminati. Pues ya no me acuerdo la escaleta, me la pueden pasar. Ya que hicimos este corte. El, el, ¿cómo se llama? Se supone que para este entonces, ustedes saben, manda, que nosotros viajamos en el tiempo, ustedes saben, o sea, nosotros somos unas pinches deidades omnipresentes, wey, que, ah, están bien cabronas, wey. Entonces, R, hoy es jueves, wey, y ya salió precámbrico, cabrón. Oh. Mira, hoy, sí, lo que pasa, lo que pasa aquí, banda, es que, como Rojo dice, estamos en la habitación del tiempo, y, pues, grabamos las cosas, pero las vamos a subir otro día, ustedes no se saquen de onda si no entienden muy bien qué pedo, pero, por lo que han entendido mis dos hermanitos, también tienen música pendiente, que nos van a lanzar próximamente, y RDGO nos va a sorprender con precámbrico, así que, hijos de puta, aunque ya nos has platicado un poco, pero tú no. Sí, yo creo que ya, 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 ya les conté un chingo detrás de la idea. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que ya nos tardamos un año prácticamente haciendo esta mierda, el disco ya está, no lo quería sacar, y también hubo fallos por ahí en la logística, por el hecho de que quería grabar un visual, quiero hacer algo muy distinto a todos los visuales, quiero hacer un serie, un tipo cortometraje, por así decirlo, con tres canciones, las tres canciones que a mí más me gustan de mi disco, las que más siento, las que más me mueven a mí, y colgarlas en un solo video, en un solo video, subirlo así como de, en un proceso, ¿sabes? En cada etapa del día todo se planea grabar, planeo que todo se grabe en un día, pero para cada canción hay una etapa, hay un momento, y es lo que planeo hacer, primero, pues lo que tenía planeado soltar primero ahí, la primera canción que va creo que se llama, bueno, no creo que se llama, se llama. No creo que se llama, se llama. Planeo poner primero, no es para tanto, no es para, es Imagina, primero voy a poner Imagina, que es una canción así como en un trip, como de chingue su madre, yo quiero ser rapero y me vale ver. Sí, canal, o sea, es más que nada aspiración lo que quiero hacer, posterior de ahí nos vamos a aventar un pedo ya más chido, más rapero, a mí me gusta hacer rap, yo hago rap en su totalidad, por ahí en el disco viene otra rola que me gusta mucho, que se llama Classic Shit, que igual, hermano, por eso se llama Classic Shit, ¿sabes? Que igual va a ser una etapa del video, la etapa más raperona, por así decirlo, y de ahí viene la etapa sensible, ¿sabes? que se llama Not Fame. Eh, Not Fame es una canción que escribí pensando en eso, güey, esta arma de mucha banda se nos acerca, güey, a veces en los eventos nos dice, es que tú ya eres famoso y la verga, güey, no me ames, hermano, soy famoso, güey, eh, no sé, güey, famoso MacGregor en un puto jet privado, güey, pidiendo salami en el avión, ¿no? Sí, güey. Vamos con mis camarones, Madryn, gracias. Vamos a esa banda, güey, yo soy un vato que le late a rapear y que lo disfruto un chingo, güey, y por eso Not Fame, ¿sabes? porque pues básicamente es lo que trato de aparentar ahí, güey, lo que quiero hacer, güey, que detrás de un personaje, detrás de RDGO, pues está Rodrigo, carnal, que Rodrigo tiene otra mente, otra meta, güey, y que por ahí va, ¿sabes? Entonces, pues, el video se va a centrar más que nada en esa idea, en esas tres canciones, güey, y por otro lado, güey, pues también el disco completo se va a estrenar en todas las plataformas, son ocho temas, güey, lo vamos a sacar en YouTube, en iTunes, en Spotify, en Google Music, o sea, esa madre va a estar por todos lados. Pero, ¿y en Deezer? ¿En Deezer va a estar o no? Deezer ya está muerto. Esa es la pregunta del mundo. No, todavía sigue. Va a estar en Deezer. En Francia usan Deezer, no es en Spotify. Sí, de hecho, pagan más en Deezer, pero bueno, es otro tema. Chingué su madre, Deezer, ¿verdad? Qué rico. Ah, bueno. Va a estar en Deezer. Para que la gente quise a Deezer. Aquí no discriminamos a los pobres. Usa un día, jamás de creer. Paso de verga, no es cierto, los queremos. No, no, y la neta, este disco ya fue de todo, le pusimos un putero de amor, yo le puse un chingo de amor. Incluso la parte final del disco la grabamos en Sinaloa, para los que no saben la historia completa. Snowak, un chingo de gracias para el pinche Snowak, hasta donde quiera que estés, guapo. Ese cabrón se encargó de aplicarse toda la mezcla. Lo mantuve real, a Chile, lo mantuve real, no voy a hacer, no les voy a mentir, usamos beats de internet, chingue su madre, para todas las plataformas y nos dejan colgarlo sin mon, sino ni pedo, pero realmente lo mantuve real. Yo escuché las canciones y era el momento en el que dije, pues chingue su madre, podemos hacer otro beat, wey. Escuché la rueda con el otro beat, la grabamos, la escuché y dije, no, no va ahí, no es de ahí y no se va a hacer, ¿sabes? Entonces, pues chingue su madre, como va y manténlo real. Así es como se grabó todo el disco, se lo estuvimos mandando a Snowak, la última parte la grabé ayer en Mochis, ya está listo el producto, ya está completo, la pinche portada, puta madre, me gustó muchísimo, le platiqué la idea a Lupus, la traté de centrar lo más que pude, Lupus la captó, se la mandamos al diseñador, la captó el diseñador, salió la portada, se ve muy bonito, wey, pues esperen nada más el precámbrico, si no ha salido, espérense el putazo en unas horitas, pero vaya a ver, la vaya a ver y igual, o sea, para este año igual tengo planeado hacer un chingo de música, ya estoy con la vista en otro proyecto, tengo planeado un proyecto de lo-fi, quiero hacer lo-fi sabrosones, lo-fi más entonados, quiero hacer juegos de voz, quiero empezar a probar ritmos, a jalarme a hacer otro tipo de pedos, quiero... No, bueno, hermano, sí, está llevado, wey, qué chido, la meta, qué chido, wey. Ah, pues creo que tú ya has escuchado un poquito de-de lo que he hecho, wey, y pues no, no considero ser malo, pero lo voy a intentar todavía. Dale, échale. Son prototipos. Échale tranquilo, wey, es esa, es intentándolo, ¿no? Sí, pues sí. ¿Y tú, mi piojo? ¿Yo? Pues chicos, el pasado lunes sacamos el tema de Flash. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no, o sea, ustedes me entienden, negros, vayan, si, si no saben qué pedo vayan y busquen Flash Red One. Es que viajamos en el tiempo. Y les va a aparecer y van a saber qué pedo. Pues nada, es una producción, wey, que tenemos el video a cargo de todos flotan, wey, que ya le hicimos el video, es mi primer video profesional, bueno, oficial, pues... Está muy pasado, wey. Está muy pasado, wey. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá a ustedes también les guste, gracias, hermanos. Pues, eh, es una canción con producción de nuestro productor El Chano. El Chano. El Chano. El Chano. Eh, ahí sí, también lo gustan buscar en sus redes sociales. Está en Instagram como soyelmarianos. No, arroba fuechano. Fuechano. Fuechano, fuechano, sí. Arroba fuechano. Arroba fuechano, para que lo vean. Un salite para Mariano. Arroba soyelmariano. Es que fuechano, wey. Fuechano. Fuechano. También a Lupus, si lo gustan buscar, está como arroba, lupus, guión bajo, Winchester, eh, no sé qué más. Todos flotan. Eh, pues, ellos fueron los productores, tuvimos una colaboración con, ah, no recuerdo cómo se llama, Josué. Un saludo para Josué. Josué nos estuvo coacheando ahí en todo lo de actoral y todo. Hicimos un material muy bonito, eh, pues, el cual, pues, habla más que nada de, pues, de esta vida, ¿no? De, de que, pues, a lo mejor... Está triste el pedo. Está triste, ¿eh? Está triste el pedo. Nada dejemos de la vida, chico. No. Ya lo escuché y estaba llorando el niño, eh. Está triste, ¿no? Bueno, yo, yo lo escribí pensando como en lo vacío que es que quieras estar con alguien y que, pues, a veces no puedas porque te dedicas a esto, ¿sabes? Que, pues, que la gente te esté pidiendo fotos, que puede que te estén pidiendo miles de cosas, pero que veas a lo lejos esa persona con la que no puedes estar, wey. Y que al final, pues, de nada tiene... Nada importa, wey. Nada importa. Cuenta una bonita relación. Vuelta un bonito problema. Eh, contamos con dos actores. Eh, fue John y ¿cómo se llamaba? Paulina. Eh, les vamos a dejar sus redes ahí en el video para que, para que vayan y lo sigan porque, pues, es un trabajo muy chido que estamos haciendo. Y, pues, también aparte, carnal. No me mames. El show, wey, el show. Para toda la banda que no sabe, el veintiocho de marzo vamos a estar en el Teatro San Rafael. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú vas a estar? ¿Tú vas a estar? ¿Yo? ¿Yo voy a estar? ¿Qué? ¿Ustedes van a estar? ¿Qué? Así como lo oyen, banda. Miren, vamos a estar en Trap House. Va a haber un show ahí Que vamos a dar nosotros Vamos a abrirle a CRO Y a Homero, Homero, Homero Que van a ser barderos, hermano Vamos a hacer un showsazo Vamos a estar El Fresquito, el Seor Va a estar el DJ Sonrix Va a estar este... Red One Bueno, ellos van a tirar O sea, si neto se perdieron Lo que hubo en Guadalajara Si se perdieron lo que hubo en En Querétaro Si se perdieron lo que hubo aquí en el distrito Al final, no se preocupen, gente El 28 regresan estos dos cabrones Para dar un pinche showsazo No te lo puedes perder Todavía hay entradas Les vamos a dejar aquí el link De donde comprar sus entradas Recuerden que también vamos a dar Canciones inéditas Yo voy a dar un show de canciones inéditas Que todavía aún no se suben Perdóneme, señor Aguacate Cabrón, el señor Aguacate, que culpa Y el señor Aguacate Va a estar acompañándonos Vamos a sacar las inéditas Así que no se lo pueden perder Soy un Aguacate So yo soy un Aguacate Soy un Aguacate Soy un Aguacate Soy un Aguacate Vale, yo me veo nice. Es bien fácil de decir esa otra vez, bueno, va, y grabamos, así pasa, ¿qué más? Shows, tour, aquí quise, dos mil veintidós, tour, dos mil veintidós, tour, ya sucedió, pero, eso sucedió, vamos a hacer más, vamos a hacer más, es más, si tú eres un puto organizador, y te gusta, un promotor, un buen, inversionista, cabrón, algo, alguien como que quiere hacer algo de la música importante de nuestro país, si quieres aprovechar antes de que nos peguemos y nos paremos las nalgas como un babuino, ¿cómo se llama eso, güeyes? ¿cómo se llama? Sí, el babuino es el que tiene el culo parado, ¿no? Así que me vas caminando como un babuino con el culo parado por la ciudad, hermano, debemos invitarnos, estamos planeando hacer un nuevo tour. Un tour, cabrón, verano, próximamente en tu pinche ciudad, tomándose tu alcohol, tomándose tus drogas, incendiando tu sembra, tío, oyéndote a tus perras, ¿por qué esa mierda es más que nada para incendiar sembradíos, robar ganado y robar mujeres? Ponte al pedo. No, pero sí, banda, agárrense, porque la neta, nosotros somos la puta new web, carnal, y neta, este puto año va a valer verga, o sea, en todos lados, en todos aspectos, próximamente, en donde no te lo imaginas, cabrón. Carnal, esta mierda está al pedo, si queremos, ponemos de moda el escéler otra vez. Va a explotar, mira, mira, me va a explotar, explotame, lupus. ¿Sí? ¿Exploté o no exploté? ¿No exploté? Explotó. Exploté, el puto es saber que se exploté en el video, así. Sí, explotaste. ¿Sí exploté? Ok, bueno, o sea, sí me vas a poner un momento así de... Neta. Acercamiento y explotión. Ok, entonces quiero explotar otra vez. ¡20, 22! No puedes hablar, no tienes cabeza. Quiero decirlo, quiero decirlo, en caso de que no lo haya notado. Está el pelón, ok? Está el pelón. Así va a ser. Güey, siempre sales con gorra, nadie me ha visto como era tu pelón. Pero quiero decirlo, quiero decirlo, cabrón, estoy pelón, ok? No quiero que pongan en los comentarios, ah, el fresco está pelón. Ya sabemos que está el pelón, está el pelón. Hashtag el fresco pelón rifa. ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! Ya los vi con el fresco pelón rifa. ¡No hagan eso! O sea, porque güey, casi no nos siguen, la rechila casi no nos siguen, güey, casi no aplican los hashtags, güey, quiero hacer un... Quiero verlo. No, 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 yo sé lo que tenemos un público fiel. Hagamos un propósito de segunda temporada y que nos hagan caso más a los hashtags. Quiero ver ese pedo. Sí, queremos verlo, si quieren... Aparte les hacemos caso, culeros, ¿no? Cogieron la pantalla verde. Sí, sí les hacemos caso, hijos de perra. Chiquen a su puta madre. O sea, este show es para ustedes, cabrón. Tú, Carlos, otra vez tú. ¡El Carlos, güey! Yo me acuerdo a Carlos, güey. Hijo de perra, güey. Güey, Carlos. Deshonrando mi trabajo, Carlitos. Que te ves, otra vez hicieron mi nombre. Sí, puto, otra vez lo hicimos, cabrón. Eres famoso, güey. Comenta, comenta. Vete un podcast, no. Vamos a vernos el puto Carlos imitado un día de estos. Este cabrón, ¿qué? El Carlos, el Carlos. Es un cabrón de chingones, güey. ¿Cuántos años te tal, Carlos? No sé, ¿cuántos años tienes, Carlos? ¿Cuántos años tienes, Carlos? Comenta aquí, yo sé quién eres, güey. O sea, yo vi tu puto perfil, te busqué en Insta y todo. O sea, te estoy acosando, hijo de puta, ¿sabes? No, no creo que me haces tanto nada, este pedo. Yo estoy pelón. Sé lo que hiciste el verano pasado. Acosado por un pelón. Ok, ya. Continuamos. Es que ya no sé qué pedo con la escaleta. Otra vez el puto señor. Fue todo. Fue todo. Música nueva, proyectos nuevos. Música nueva, proyectos nuevos, Skeleth. Cabrón, ¿te hace que abra el señor? Paro ya, otra vez tú, güey. Ah, pues nada. Cuéntanos, cuéntanos de ti. No, ya, o sea, ya. Cuéntanos de ti, sí. Ya, ya, ya. Pues la neta, la tengo chiquita. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Algo cagado del tour? Ajá. ¿Algo cagado del tour? A ver. Es que hay cosas que no sé si se pueden hacer. La pizza del seven. La pizza del seven. La pizza del seven. Comemos mucha pizza del seven. Que fue nuestra dieta, todo el pinche tour. Mamame. Eso no fue, eso no fue algo gracioso. ¿Qué hicimos, güey? Consumimos un chingo de LCD. No te quedas. Mi jefa sí lo ve. Sí. Mi jefa sí lo ve. Mi jefa no consumí nada. No, si quieren saber qué pasa en los tours, vayan al próximo tour. Vayan al próximo tour. La neta, es pura fiesta sana. Pura fiesta. Eh, la gente se loca. La gente se loca. El falto terminó sin playera. No mames. Sí. Y yo en el techo. Yo terminé en el techo. Pero, bueno. Les voy a contar, les voy a decir algo que aprendí en este tour. Algo que realmente me quedó así de experiencia. No flexíes demasiado. No flexíes demasiado, güey. Hay una historia detrás de esto. ¿Qué pedo? Bueno. Todo común, todo ok. Salimos del show de Querétaro. Estábamos flexiando. Yo empecé a sentir un dolor, güey. O sea, bajamos del escenario como ganadores. Wow. Me empezó en el pecho, güey. Y dije, cabrón, ¿qué me está pasando? Como que un paro, güey. O sea, sentía que venía un paro, güey. Respire bien. Y dije, a ver, tranquilízate. ¿Qué está pasando? Dejé de flexionar un poco y como que se relajó, ¿no? Dije, ¿qué está pasando aquí? Algo raro está sucediendo, güey. Bueno. Llegamos a la casa. Jijiji, jajaja. Unas chelas. Este. Unas colores. Y de repente, pues, prendo la tele y estaba Kobe Bryant hablando en español. ¿Ok? Kobe Bryant hablando en español. Acerca. Nadie sabía por qué. Estábamos muy borrachos, muy volados, muy zumbados. Y vivimos y de repente veo al Kobe Bryant hablando en español. Y yo digo. Se supone que se ve el gringo, ¿no? Ese hijo de puta murió por flexiar demasiado. Así fue. Dije, ese hijo de puta murió por flexiar demasiado. Es que este vato hasta ganó un Oscar, güey. Güey, güey, ganó un Oscar. Kobe Bryant ganó un Oscar, güey. Kobe Bryant ganó un Oscar, güey. ¿Qué ha ido con eso, güey? ¿Qué ha ido con eso, güey? ¿Qué ha ido con esto, güey? ¿Qué ha ido con esto, güey? ¿Hay algo que no hagan bien los basquetbolistas? Ese hijo de puta ganó la feria. Después de ver eso vimos que era la muerte de Kobe Bryant y bla, 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 que ese día había muerto, que muy fuerte, o un día antes, ¿no? Entonces yo, pues, me preocupé, ¿no? Y me puse a leer un poco. Que le marco en vergüiza. Carnal, ¿estás bien? Están diciendo que te moriste. Kobe, 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 ¿qué onda, bro? ¿Qué pasó? Me puse a leer un poco y descubrí que al parecer, yo no sé si sea mentira, ¿verdad? Pero por lo que leí, hay de dos, hay de dos. O iba por un helado o iba a un partido. Que cualquiera de las dos cosas. ¿Iba al McDonald's? Era en un helicóptero, sí, por un helado al McDonald's. Ah, perdón. Para acabar la de mamar, iba al McDonald's por un helado. O sea, ni siquiera iba por una burger el hijo de puta. Solamente iba por un helado al McDonald's y en el camino, güey, ¡pum!, explota el avión. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo explotó el puto avión, güey? Muere ahí la hija de Kobe Bryant. Mucho triste. ¿Pero saben qué fue, güey? Demasiado flex, güey. No, tú no vas. Es que, no, no, no. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Tú no vas al McDonald's en un puto helicóptero, güey. ¿A qué, güey? ¿Con qué? ¿A qué chingados, güey? Ven carro, cabrón. Luego le llegué en internet a que, no, es que le dolían. Es algo muy rápido, güey. Pídete un rapi. Eres puto Kobe Bryant. Pide un kilo y medio de putos helados así de McDonald's y te lo van a traer diciendo un logo especial que diga McDonald's Kobe Bryant, güey. ¿Sabes? O sea, no me, no me chingues, güey. ¿Qué, qué está pasando ahí? Se explotó la cámara. Bueno, pues. ¿Seguimos hablando, güey? Ya nos vamos, ¿eh, cámara? Al Chile Banda Barrio Medio. Ahí muere, Simón, cámara. Pésimo inicio de temporada. Chingo a su puta madre. Perdónenos. Y va a estar más culero. Hola. Pues, gente, esto fue todo. Flotan. Bro. Aquí todo está planeado, putos. Ustedes piensan que nada más nos sentamos en esta mesa a decir pendejadas, pero no. Lo practicamos. Esta madre la hicimos siete veces. Ustedes... Esta madre la hicimos siete veces. Llegamos a las siete de la mañana, nos fuimos a las dos de la tarde, porque... Están las tardes viviendo. Puta jornada, cabrón. Nos partimos el culo. Así que como nosotros nos partimos el culo por ustedes, lo mínimo que pueden hacer es ir a darme un puto. Like, ¿ok? Y compartan este pinche video. No se olviden. No se olviden. Ey, porque panda, panda, panda. Este pedo ya va a ser más profesional. Sí, sí. Se va a ver más pasado de verga. Se va a ver todavía muchísimo mejor. El refresco va a estallar de maneras inimaginables, más inconmensurables. En esta temporada. Próximamente. Todo va a cambiar. Pa, 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 pa. No, 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 pero... P-p-p-podcast. P-p-podcast. El podcast pro. P-p-p-p-p-p-p. P-p-p-p-p-p. P-p-p-podcast. P-p-p-podcast. P-p-p-p-p-p-p-t. Estoy muy pendejado Perdón Perdón Pero sí, banda Espérenlo Compártenlo Les vamos a dejar Nuestras redes sociales Aquí Ya va a haber página exclusiva Para el Podcast Pro También en Facebook Para que la puedan cotorrear La metralleta La metralleta La metralleta La metralleta También esta página Que vamos a tener Es nueva Para que puedan tener Más interacción con nosotros Preguntar sobre nuevas cosas Conocer un poco más Del día a día Hasta de repente A lo mejor subimos Allá la página Aún detrás de cámaras De lo que hacemos aquí Hacer un Instagram Del Podcast Pro Donde todos Hagamos historias Acá Es que si no Si no puedes nos pasar La pinche La pinche clave De Todos Flotan Que dice No me da fe No te la sabes ¿Verdad? Ya la cambié Pero ya se me ha ido La contraria ¿Quieres saber Cómo ser parte del equipo Todos Flotan Pro? Mándanos un mensaje Y nosotros te diremos Cómo Una foto tuya De tus pies Encuerada De tus pies Encuerada Encuerada Solo para asegurarnos Que no tengas hongos No te creas Seor Regálenos tus redes sociales Seor Yo bajo humor En Instagram Y Facebook Daniel Espino Solo tengo esas Ah y mi canal Seor MST Y sería todo En recaída Ah y escucho en recaída En Spotify Y todas las plataformas No se van a repetir A lo mejor se vuelven gays Pero de ahí no pasa Fresco tus redes Estoy como joven fresquito En Facebook Y en Instagram Como va a ser manilla En mi perfil Personal Pero igual acepto Todo el mundo No hay pedo YouTube como joven fresquito Y no olviden Escuchar respeto El último tema que subí También disponible Y en todas las plataformas Y guitarra De su gusto Besos R Ah chale Iba a decir que tú Pero ya ni pedo Rdgo.mtc En Instagram Rodrigo Martínez En Facebook Síganme A veces acepto banda A veces no Todo depende De que tal Que más Twitter Arroba el R Güey Le ando dando Machir al Clash Royale R Estoy tratando De volver al Free Fire Ayer no sé Vamos a darle A los dos Fue como por inercia Pero el Chir El Free Fire Ayer fue como por inercia Entré güey Había una oferta Diamantes por tanto A la voz papi Los compré No tenían que gastarlos Pero compré Diamantes en Free Fire Así después de no entrar Un mes a la puta aplicación Compré diamantes En Free Fire Ayer No sé por qué Y que compraste con tus diamantes Nada Ahí están güey Están en mi cuenta Pero igual van a seguir Jugando Free Fire Así que Pues no hay pedo Hay que darle Este güey Todos ganan la primera vez Fue como Free Fire Ganamos Todos ganan la primera vez ¿No? Sí Todos ganan la primera vez Es como para que en el casino Para que te ganches Es el ganchito papi Te ponen una Por tu Free Fire Y yo creyendo que era Hay que darle macizo Hay que darle macizo Hay que darle macizo Arre, arre, arre La cita es todas las noches Y bueno A mí nadie me preguntó Pero yo les dejo mis redes aquí Hijos de su perra madre La metralleta, la metralleta Capón, capón Es nuestra metralleta Bueno, para ver Todas las redes de Todos Flotan Pro Que son Todos Flotan Instagram Todos Flotan En Ay, güey Ay, cabrón En YouTube No hay Twitter ¿Hay Twitter? Banda, nos está tratando De convencer que hagamos TikToks Así que Ustedes comenten Que no Ustedes comenten Que no Ustedes comenten Que no Porque no queremos Esa mierda Definitivamente Nos caga TikTok Odiamos a los TikTokers No, anda, no quería decir Más que lo hagan Les, les Lo único que queremos Es que se mueran Los TikTokers Antes de que llegue A la comida de África Yo prefiero Antes que muera TikTok O sea, totalmente Cuando el Topis sea famoso En TikTok El Topis en TikTok Ojalá Es el mejor de los éxitos El Topis en TikTok Se lo merece La salabría No olviden No olviden Mandita Que estamos en Spotify Prima, te amo En caso de que No quieran En caso de que No quieran salir En otras cosas Que no quieran Vernos en YouTube O Demencia Acuérdense que estamos En Spotify En Apple Music Apple Podcast No sé cómo se llama Todos nomás Escuchen el precámico Aquí queda Todas las redes sociales Abajo Abajo en la descripción Está todo Boletos para CRO Las canciones Que vamos a estar dejando Abajo el nombre De todos flotan En nuestras redes sociales El canal nuevo Que digo El nuevo página de Facebook Que probablemente Este entre este y el siguiente Pero va a estar ahí Por cuando lo estés viendo Adiós 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 ¿Qué es eso?